22, 22, 23, 23, amigo Marque, usted estamos esperando. 22, 22, 23, 23. Oye, ¿viste lo que salió en el periódico? ¿Qué salió en el periódico? Lo de la muchacha Yale esta de... De los intrusos, de la parándula. Mira, como dice el dicho, acá a cada mono se le cae el saputo. ¿Qué le pasó con él? Al mejor mono, ¿qué saben qué dijo ella? ¿Qué dijo? ¡Ja, ja! ¡Ay! Recuerde que las parodias usted las encuentra en nuestra página. ¡Métase en Paranduleando con el Gordo! Una muchacha de intruso, dijo algo muy especial. Ahora que ha sido invitada, para cubrir el mundial. Eso que le pasó, no le pasa a un chiquillo tierno. Dijo que está perfeccionando todito su cerebro. ¿Cómo, cómo, cómo? Dice que está perfeccionando todo su cerebro. Yo cuando la mando en otro mundial, entonces sí hace nuevo. Oiga, ¿y vos crees que el cerebro se puede perfeccionar? Cuando uno dice, estoy hablando inglés y lo estoy perfeccionando. Yo creo que lo que ella trató de decir era que tenía que tratar de cambiar su manera, su manera de actuar. Pero como dice el dicho, y con todo respeto yo le canto esta tonada. Y salieron en el periódico, dicen que esa fue una pelada. ¿Y en el Facebook? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿En el Facebook cómo le habrá algo? Se la están acabando y en las redes sociales de ese tema siguen hablando. Oiga, que sí, qué vergüenza. La morena está bien guapa, pero se la peló, como dice. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Se la peló. O sea, pensó. Fue que no habló y luego pensó. Yo creo que voy a investigar si el cerebro se puede perfeccionar. Para hacer más parodia y esta vaina no va a parar. ¿Y ahora qué le pasa? Cualquier cosa se compuso. Y ahora es la vergüenza de los muchachos de intrusos. Y ahora es la vergüenza de los muchachos de intrusos. Si te gustó la parodia, escúchala en la página de Facebook para Anduleando con el Gordo 107.1 FM.